En besos te he dado el alma, en besos me di la vida y ahora no puedo darte ni un beso de despedida hallarte para perderte, que cosa triste mi vida Para llegar a tu cielo volé de noche y de día quemé las alas pensando que falta ya no me hacían hallarte para perderte, que cosa triste mi vida Si trato una pena siempre sabe volver la alegría porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida soñaba con conocerte cuando no te conocía y mañana nuevamente serás mi desconocida hallarte para perderte, que cosa triste mi vida Todo llega, todo pasa, todo comienza y termina como la risa y el llanto, como la noche y el día como en el fuego las brasas se va quemando la vida Ayer eras en mi pecho azul y ardiente leñita y ahora asusé mis manos, escurridiza arenita hallarte para perderte, que cosa triste mi vida Si tras de una nube negra yo sé que el sol va a asomarse porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse Soñaba con conocerte cuando no te conocía y mañana nuevamente serás mi desconocida hallarte para perderte, que cosa triste mi vida salta en mi pecho azul y que lo traje no te fear de perderte, que cosa triste mi vida y mañana nuevamente serás mi desconocida tu respira lo que te muxen